Para empezar el día, Colima. Viernes 1 de julio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias, Colima. Tras ataque armado, asesinan al director operativo de seguridad pública de Villa de Álvarez. Hasta el momento van 10 elementos de seguridad que han sido asesinados derivados de la ola de violencia. Vecinos de la colonia Las Fuentes de la ciudad de Colima demandan la reparación del alumbrado público. Usted ya está informado. Para empezar el día, Colima.